Hola a todos, bienvenidos al canal un día más y nada, si me estás viendo por primera vez pues que te doy la bienvenida que mi nombre es Trini y que espero que te encante el vídeo y te quedes conmigo, ¿de acuerdo? Bueno, vengo con la misma ropa del vídeo anterior de la mascarilla esfoliante y tal pero bueno, digo, ya los grabo del tirón y así los tenéis más seguidos, ¿de acuerdo? Por lo menos estos dos vídeos Bueno, este vídeo pues trata un poquito de compritas de primor, que es lo que nos gusta a todas, ¿no? Son dos compritas diferentes, una es en la página web online y la otra es en la tienda física ya tienen tiempo, ya tienen pues yo que sé, pues cerca de un mes y medio más o menos desde los primeros días de octubre y bueno, no os lo había podido enseñar antes y así que hoy ha llegado su día, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar Primero, bueno, hay dos cositas de higiene es nada, bueno, la mayor, está bien que haya pasado así tanto tiempo porque así os puedo dar una opinión real de cómo me va el funcionamiento de si me ha gustado, si no y así que bueno, tiene su parte buena hay una cosa que no he probado, que es esta mascarilla facial es de la marca Marion, es una mascarilla reafirmante y regenerante regenerante y reafirmante y bueno, no he probado ninguna de esta marca así que bueno, ya os diré lo cogí en la zona gratis shop de primor y me costó un eurito, ¿vale? ya os diré el resultado, productos acabados lo siguiente de higiene fue este agua micelar esta es la primera vez que la estoy utilizando y bueno, me está gustando va bastante bien es cero alcohol sin parabenos y bueno, es para desmaquillar rostro y ojos yo la verdad que lo utilizo para todo yo no tengo un desmaquillante aparte para ojos no, no sé todo junto, el mismo producto y me es mucho más práctico le veis este color si lo agito ya pierde el color amarillito porque yo, bueno, ya lo he comentado en algún otro vídeo yo al agua micelar a todas las que he comprado y tal pues le añado un poquito de aceite natural a veces aceite de coco y este en cuestión pues es aceite de caléndula por eso es tan amarillito el aceite de caléndula tiene un color amarillo muy concentrado y bueno, es una forma de hacer un agua micelar bifásica me da la sensación de que me desmaquilla un poquito más el tema de ojos, waterproof y tal y aparte al mismo tiempo pues nos está cuidando un poquito la piel porque es, pues bueno son aceites totalmente naturales ¿de acuerdo? entonces yo al agua micelar pues siempre le añado algún aceite luego, bueno, de higiene ya está ¿de acuerdo? ahora ya vamos por los potinguillos lo que nos gusta a nosotras bueno, voy a empezar pues nada por un bálsamo que compré también en la zona gratis shop de mango bueno, por lo menos si se pone aquí y nada, es un bálsamo normal y corriente no tiene nada especial yo ahora en invierno los utilizo mucho cuando estoy en casa o cuando me he desmaquillado en fin, que... un bálsamo después, bueno esta paletita esta la compré no hace tanto ahora dos o tres semanas semanas, perdón un día que, un sábado que fuimos a Córdoba por otros temas y me acerqué un momentito a comprarla es la paletita de W7 in the city son colores nude todos mates y la verdad que me gusta me la estoy poniendo bastante son colores, bueno súper básicos muy neutros y me gusta bastante le estoy dando caña es un pelín polvorienta pero bueno no está mal me gusta 3,50 el precio de acuerdo luego, bueno vamos por algo que es de todo lo que menos me ha gustado es este labial líquido mate de la gama o sea, perdón de la marca Revolution Makeup Revolution y es Salvation Velvet de la gama Salvation Velvet es el tono os lo digo enseguida me costó 3,99 y es el tono Dream For You Dream For You o algo así mi inglés es que vamos en fin bueno os lo voy a poner para que lo veáis el color me gusta es muy chulo pero digo que no me ha gustado tanto el labial porque es muy reseco y se me va yendo a parches y no me gusta la verdad que cada vez estoy más convencida veis el color es muy chulo una cosa no quita la otra cada vez estoy más convencida de que los este tipo de labiales es que no va conmigo yo prefiero cualquier otra barra una barra de labios normal mate un poco más cremosita y no sé los mates líquidos no van conmigo la verdad bueno lo siguiente pues fue este bronceador Honolulu de W7 que es súper famoso por estos mundillos y nada tenía ganas de tenerlo y la verdad que estoy contenta con él pero yo que bueno ya me he quedado súper blanquita en verano me pongo muy morena pero también tal como llega o sea tal como se va el verano a mí también se me va el morenito de seguida o sea que nada lleva una brochita es suave pero bueno yo el primer día la utilicé y es que esto pigmenta una barbaridad con lo cual me dejó un rayajo que bueno no utilizo otro tipo de brocha pero es suave que igual para bueno para otro tipo de cosas igual sí que me viene bien el bronceador pues bueno es así lleva un plastiquito pigmenta bastante bien me gusta bastante de hecho es el que llevo puesto llevo un poquito de iluminador también el iluminador ya os diré cuál es porque tengo pendiente de hacer un tag que que me nominó Salazar sobre el tag de mis iluminadores entonces ya os diré ves que pigmenta bastante bien y es un tono que no tira excesivamente a naranja y la verdad que me gusta bueno lo que decía del tag de mis iluminadores yo tengo muy poquito iluminador ya se lo dije a Salazar les digo a ver cómo hago el vídeo porque yo tengo cero coma de iluminadores pero bueno intentaré hacer lo que pueda con lo que tengo a ver qué sale también tengo más cosas pendientes de hacer pero bueno poco a poco otro tag de Susan May de preguntas imposibles varias cositas que me han pedido varios vídeos que yo quiero haceros pero bueno poco a poco los iré haciendo todos dando un poquito de tiempo ¿de acuerdo? bueno el bronce sigo con los productos el bronce 2,99 y os lo recomiendo pigmenta mucho hay que tener cuidado pero va muy bien a mí me ha gustado luego pues una cosa que me ha encantado me la estoy poniendo muchísimo y son estos polvitos sueltos de W7 los Banana Dreams y me han gustado mucho a ver a la hora de matificar igual he probado otros con el paso de los años y tal que me gustan más a la hora de matificar pero estos me han encantado por el tono y porque son muy finos y da un aspecto muy bonito a la piel yo ahora en invierno como ya lo he comentado muchas veces que tengo la piel bastante sensible pues ahora en invierno tiendo mucho a las rojeces ¿vale? cuando hay cambios de temperatura de entrar salir del frío de la calle entras sales a algún sitio pues se me pone todo lo que es la nariz y las mejillas la barbilla así como un poco más rojita entonces estos polvitos el tono que tienen me disimula un poquito a ver tampoco hace milagros ¿no? pero me disimula un poquito esas rojeces por los cambios de temperatura tiene un tono a ver si no los tiro son polvitos sueltos tiene un tono entre amarillito y naranjita muy clarito entonces me da un tono a la piel que me gusta mucho aparte de que son muy finitos y queda un aspecto muy chulo yo lo aplico bueno lo que es primero en la ojera me doy con una brochita y me hago creo que se llama el viking me pongo así más cantidad de polvito me lo dejo ahí puesto un poquito más cantidad no el polvo normal que nos aplicamos no una cantidad razonable me lo dejo pues nada no sé tampoco tanto un minutito por ahí más o menos y mientras pues igual me voy maquillando los labios cualquier otra cosa luego retiro el excedente y me queda la ojera muy bien y ya pues luego matifico un poco lo que es frente y zona T por aquí alrededor no yo vamos ni con estos polvos ni con ningunos solamente matifico en mi piel en mi cara o sea en mi rostro frente y zona T ¿de acuerdo? 2,99 Banana Dreams de W7 me han gustado mucho luego bueno esta sombrita que tenía muchas ganas de tenerla el color Tattoo de Maybelline el precio no son baratas estas sombras son sombritas en crema me costó 5,95 6 euritos no son baratas pero bueno son buenecitas y ahora os diré porque tenía muchas ganas de tener este este color precisamente el nombre es Creme de Nude lo pone aquí abajo Creme de Nude y bueno es una cremita o sea perdón una sombra en crema no tiene nada especial ¿eh? el color es nada pues se extiende es un pelín un pelín me cuesta un poquito extenderlo por todo el párpado un pelín seca pero bueno ¿por qué me gusta tanto? porque diréis bueno pero si es que esto apenas se nota solamente hay un poquito ¿por qué me gusta tanto? pues porque me la pongo para ir al gimnasio parece que no lleve nada pero me ilumina toda la zona del párpado y me unifica todo el color si he dormido mal tengo ojerillas tengo la zona un poco más oscura y tal pues la verdad que me da como buen aspecto a los ojos y me gusta mucho y otra cosa que bueno es que es una pasada es que no se me mueve por muchos saltos que pegue mucho que sude mucho que es que no se me mueve salgo del gimnasio porque yo me ducho en casa porque el gimnasio lo tengo enfrente entonces me ducho en casa y cuando llego digo pero si estoy igual o sea es que no se me mueve y me encanta por eso digo que vale 6 euros pero para mí para el uso que yo le quiero dar a esta sombra pues la verdad que merece la pena de acuerdo color tattoo de Maybelline el creme de nude o algo así creo que se pronuncia así y después bueno llego ya a tres productos finales que estos sí que los compré online me acuerdo porque fue una oferta de 3x2 en Catrice como sabéis yo todos los productitos que compro son low cost absolutamente todo y si encima puedo pillar alguna oferta de 3x2 o 4x3 o X pues mejor que mejor yo mis productos ya sabéis son productos al alcance de todos los bolsillos baratitos y bueno es lo único que yo compro el corrector este no lo he utilizado todavía es el Liquid Camouflage el tono 005 el Light Natural y no lo he probado pues porque tengo tres creo que son tres y hay dos que me queda ya muy poquito digo bueno pues los acabo y luego ya empiezo este pero tengo ganas ya de empezarlo a ver si no me he equivocado en el tono espero que no luego pues bueno el gel liner este que tenía muchas ganas de tener un gel liner la verdad que lo estoy utilizando bastante este es waterproof veis la hendidora que lo estoy utilizando que no es broma y nada me está gustando se desliza bastante bien y aguanta una barbaridad esto no se mueve no se no se queda así como a veces difuminado no 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 es que es genial se queda intacto tal como lo pones y me gusta mucho hay que tener más cuidadito que con otro tipo de perfilador tanto en lápiz como en rotulador esto pues bueno hay que tener un poquito más de precisión pero la verdad que el resultado es muy bueno yo hace tiempo tuve uno hace bastante tiempo ni siquiera me acuerdo de la marca porque es que no lo utilizaba me dejaba pegotes no se deslizaba pero con este K3 la verdad que estoy contenta y me gusta y bueno por último pues este primer aquí me vais a perdonar pero me tengo que tragar mis palabras porque yo en un vídeo creo que fue en verano es que ni siquiera recuerdo el vídeo que fue yo dije que a mí los primers pues que no me gustaban porque era todo silicona pura porque la acción que hacía en la piel que taponaba todo el poro que no me gustaban pues bueno me tengo que tragar mis palabras porque este lo estuve utilizando bastante es el bueno de K3 el primer fin bueno no sé es para difuminar poros y la verdad que que me gusta mucho yo en verano me compré uno de accesorais y ese sí que no me gustó me lo puse un par de veces y no me gustaba como se quedaba la piel pero este es una textura diferente es una cremita veis tiene un poco de hendidura ya porque le estoy dando le estoy dando y a ver donde os lo pongo y se queda la piel tremendamente suave se absorbe en nada no queda en nada pringoso nada se absorbe en nada y deja la piel súper preparada para el maquillaje he comprobado pues que el maquillaje aguanta más que la base se desliza mucho mejor que la piel me queda mucho más lisa no sé me da una sensación que me gusta mucho así que bueno a tragarme mis palabras a mí que no me gustaban las pre bases y esta la verdad que me está encantando y ya está ya hemos llegado al fin de las compritas como nos gustan las compras madre mía si pudiéramos hacer todas las semanas en fin bueno pues nada ya me diréis si tenéis alguno de estos productos pues a ver que os parecen a vosotras y bueno lo que os digo siempre que si me queréis hacer alguna preguntita tenéis alguna duda o yo no me he explicado bien sobre algún producto y queréis hacer pues algún comentario y tal pues que me lo digáis que ahora aunque tarde un poquito más en contestar los comentarios pero al final siempre contesto ¿de acuerdo? y nada que me voy a despedir voy a intentar subirlo lo antes posible he comentado antes en el vídeo anterior que estoy teniendo problemillas con YouTube espero a ver si se solucionan subirlo lo antes posible ¿de acuerdo? que nada que espero que os guste mucho el vídeo y vuelvo a repetir lo del principio que si eres nuevo o nueva y te ha gustado pues bueno que te suscribas ¿de acuerdo? y así pues bueno estaréis pendiente de todas mis cositas que tengo muchas cosas por grabar poco a poco en fin muchos besos que me ha encantado volver ya os lo he dicho muchas veces que tuve ahí un parol pero estoy encantada de haber vuelto y nada que me despido hasta un próximo vídeo ¿de acuerdo? chao 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 chao